Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, continuamos con los gameplays de GTA San Andreas para Android y esta será la última vez que me escuchen decir esa intro, ya que estamos a punto de jugar la última misión de GTA San Andreas del modo historia la verdad que estoy un poco nervioso, pero a la vez emocionado, es una sensación extraña ya que estamos a nada, a nada de terminar el juego pero antes quiero agradecer a aquellas personas que asistieron al último directo que hice en donde estuve conquistando territorios y si no pudiste asistir no te preocupes que ese video está en el canal, si no lo viste te lo voy a dejar aquí abajo en la descripción ya que en los directos suelo estar contestando preguntas que muy frecuentemente me dejan en los comentarios por cierto posiblemente muchos de ustedes ya lo notaron y es que vamos a estar jugando con el outfit casual de CJ con el que comenzamos vamos a terminar, así que bueno esperemos que nos vaya bien, que nos dé suerte este outfit y vamos a darle amigos porque la verdad que la última misión está bastante extensa así que si me alargo con una intro, pues este video va a durar mucho y es lo que no quiero que pase así que a ver que tal nos va sube al coche con suite, ha llegado la hora, ha llegado el día conduce a la fortaleza de Craig de Big Smoke bueno pues ya saben que no puedo decir esa palabra por eso digo Craig yo también estoy nervioso quiero que todo me salga a la primera espero que eso pase amigos, no quiero repetir nada sino que todo quede limpio al primer intento mira, I know you down for this but I gotta go in there alone what? Smoke played me, Tenpenny played me they played a song yeah but you right I was a buster when my family needed me the most ay I let Brian die man this one for him for moms and for you bro for Grove Street baby yeah for the Grove baby hey if you need me you know I'll be for sure you always been there for me man esto será lo más lindo que has visto en tu día así que deja un buen like porque se va a poner bueno la seguridad es muy estricta solo hay una forma de entrar pero la puerta está bloqueada debido a los disturbios la única forma de atravesar esa entrada reforzada es derribarla un vehículo pesado como el tanque de los SWAT podría echar abajo la entrada con facilidad hasta con la tanqueta de los SWAT muy bien vamos a cambiar a la minigun uy creo que lo estoy moviendo mal eh eh espérate vamos a tomar esta bici y apurémonos porque nos andan aquí apedreando el rancho como dicen en mi pueblo y aquí está la tanqueta vamos a limpiar el camino perfecto las cosas de volada rapidito para no batallar y ya hemos conseguido esta tanqueta usa la tanqueta de los SWAT para embestir la entrada de la fortaleza de Krek de Big Smoke muy bien trabajo fácil uy se encendió esto con cuidado con permiso destroza la pared uy ya me lleve a un vato men no cambié no cambié no 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 escóndete 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 no he cambiado amigos perfecto muy bien se me olvidó poner la minigón perfecto creo que ya son todos y casi me dan en la torre así que creo que voy a cambiar a la M4 solamente para no malgastar balas piso 1 zona de seguridad Smoke está en el cuarto piso en su suite del ático tendrás que abrirte paso por los otros 3 pisos para llegar allí un valla a ver con cuidado muy bien debemos tener mucho cuidado amigos porque va a estar esto repleto de enemigos perfecto hay chaleco aquí así que vamos a aprovechar solamente hay que checar que no haya nada malo tenemos que ir por aquí uy estamos rodeados vamos 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 muy bien parece que ya limpiamos la zona vamos a tomar el dinerito ok se abrió ya perfecto perfecto vamos bien amigos aquí hay otro men con cuidado si allá hay más agachaditos para que no nos den con cuidado con cuidado uy ahí se me trabó un poco pero creo que ya perfecto vamos bien amigos cae por aquí vamos a checar rápidamente un corazón aquí está el corazón que ya no me dio pero no lo necesitamos por el momento así que vamos a seguir avanzando piso 2 laboratorio de cosas ábrete paso hasta el tercer piso uy ya nos estaban esperando aquí con los brazos abiertos diciéndonos bienvenido muy bien creo que una de las ventajas de usar la puntería automática es que al entrar a un lugar puedo disparar uy quiero dar al vato que está aquí ok perfecto quien más quien más sal cobarde asómate asoma la cabeza donde más creo que ya eran todos escucho disparos posiblemente está arriba aquí abajo ya no veo a nadie si ahí está ah allá estaba otro ya leímos no muy bien creo que ahora si son todos uy men me caí mucho cuidado oh men de donde hay más hasta uno ahí no lo había visto ahora si podemos seguir avanzando vale parece que hay más amigos creo que eran esos dos nada más y ya podemos seguir caminando vamos vamos CJ no recargues vamos bien amigos vamos bien un corazón pero no lo necesito necesito chaleco por favor si me pueden dar uno se los agradecería piso 3 salón de los vallas ábrete paso hasta el cuarto piso aquí ya me estaban esperando también y gracias por tu chaleco muy bien está muy bien respaldado este lugar ven vamos ok acabo de recargar el chaleco ya está menos de la mitad vale vale vamos bien amigos vamos bien vamos con cuidado aquí está otro no venga uy no recarguen perfecto perfecto aquí está el traidor bueno ya dejo de gastar balas a lo tonto vamos a meternos a este cuarto ok había un corazón y aquí hay chaleco así que vamos a tomarlo y salgámonos de aquí porque hay música y no quiero que me den copy o algo vea por Big Smoke bueno vamos a cambiar a Minigun y vayamos por Big Smoke aquí estoy aquí estoy con con mi chico 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 I'm here to take care of your fat ass Then I'm going to take care of your friends and the police department Where they at? Man, fuck this shit Man, that's some good shit Man, you and Tenpenny Man, fuck Tenpenny And fuck his Polish lapdog And fuck the police, man Oh, that's old shit Look at you, you got the whole world I ain't got no regrets, man Smoke you, huh? I made it, CJ I'm a success I can't be touched I don't give a fuck Fuck the whole world What happened to you, man? Man, what the fuck do you, kid? Ah, guess we better do this shit, then Ok, pues acabemos con esto Vamos a utilizar la minigun, amigos Para terminar con esto rápido Listo Hey, Smoke What made you flip out like that, man? What's it, the drugs or what? I got caught up in the money The power I don't give a shit Oh, fuck, man Why you just didn't quit, man? We was like family, homie I had no choice I had to do it I just see the opportunity Oh, when I'm gone Everyone's gonna remember my name Big Smoke Te recordarán como el traidor ¿Dónde está tu hermano, eh? ¿Por qué solo me tiraste en el detrás? ¿Estás expulsado, eh? ¡Suscríbete al detrás y load the bag! ¡Vamos, vamos! ¡No tengo tiempo con ti! ¿Qué es lo que es, Tenpenny, eh? Todo solo, nadie tiene tu detrás, ¿sustó, eh? ¿Por qué piensas que yo solo? Tengo algunos de los vecinos fuera, pero tengo que abrir los ojos lentamente, you know. Un poco de la verdad aquí, un poco de la verdad. ¡Aye, dame, eso es suficiente! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos un truco para encontrar! ¡Vamos! 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 ¡Vamos de la ciudad buscando a los policiales para matar, Carl! ¡Vamos a estar descargados de una patrónica y se derrotó a la muerte de algún asombroso! ¡No, no, 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 no. ¿Qué te encontraste? ¿Un avión? ¡Ding, ding, 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 ding! ¡Buen respuesta, Carl! Sabes, me vas a agradecer un día por abrir tus ojos. ¡Oh! ¡Hasta la olvidé, Carl! ¡Va a morir! ¡Ah! ¡Suscríbete! ¿Qué? ¡Moder! ¡No se termina, Carl! ¡No se termina! ¡Qué buen distractor! ¡Carl, tú madre de mierda de mierda, gangbanger, coxsucker! Tempeni ha causado una explosión. Las luces del edificio se han apagado y todo el sitio está empezando a incendiarse. Tienes que salir rápido de aquí. Usa las gafas de visión nocturna que has conseguido de Big Smoke para ayudarte a ver en la oscuridad y escapar del edificio tan rápido como puedas. ¿Ok? Vamos a utilizar las gafas de visión nocturna. Ya que en una misión, amigos, no las utilicé. Me dijeron en los comentarios si metí la pata. Fue en la del robo al casino. Y vamos a utilizar yo creo que la M4. A ver aquí dónde está. Ahí está. Apurémonos porque tenemos solamente 6 minutos y medio. Y aparte pues tenemos que liberarnos de estos compas. Que nos van a estar esperando. Corre, corre, corre. Uy, men, aquí al lado, aquí al lado. No, aquí al lado. Muy bien. Parece que todo va perfecto. Eh, no corras. No corras, eh. ¿Por qué huyes? Este piso está en llamas. Usa el extintor para salir. Ojo, amigos, que como hicimos las misiones de bombero, no necesitamos el extintor. Somos básicamente inmune al fuego. Vamos a limpiar la zona. Parece que todo está a la perfección. Y podemos pasar por aquí sin ningún problema. Como pueden notar. Así que hagan las misiones de bombero porque les van a hacer un paro bien bueno. Un verdadero paro. Uy, se me trabó ahí. Para los que no saben qué es paro. El gran de México les va a hacer de mucha ayuda, ¿ok? Vamos a bajar. Parece que no hay nadie aquí abajo. Tenemos tiempo. Ah, aquí hay alguien. Creo que aquí hay alguien. Ah, no. Me confundí con el extintor. Un valla. No, hombre. Este vato está bien distraído. Vamos bien, amigos. Vamos bien. ¿Por qué corres? Uy, aquí estamos rodeados. Asómate, asómate. Parece que son todos. Cuatro minutos. Por aquí no hay nada. Te caché en la movida. Y un extintor. Por acá abajo. A limpiar la zona, amigos. ¿Quién más? ¿Quién más? Parece que eran todos. Perfecto. Esta es una cinemática. Uy, se ve épico. ¿Qué le pasó a las cejas de Karol? De CJ. Apenita salimos. Tenpenny, you motherfucking piece of shit. I ain't letting you get away with all you do. Sweet, no. Siga a Tenpenny y asegúrate de que Sweet está a salvo. Mantente cerca del coche de bomberos y no pierdas a Tenpenny. No intentes dañar el coche de bomberos o podrías herir a Sweet. Solamente tenemos que perseguirlo, pero no es tarea fácil, amigos. Ya que, como saben, siempre nos ponen obstáculos. Y aparte, estos güeyes siempre se van por una zona que uno no cree que pasarían por ahí. Ya saben, los que han jugado GTA saben cómo está la onda aquí. Uy, cuidado porque se me escapa. No me quiero alejar tanto de ellos. Tranquilo, Sweet. Tranquilo, ya voy. Uy, man. Si te distraen esas cosas que te avientan las botellas. Te quitan visión. Ok, va a dar vuelta. ¿Qué les digo, amigos? Siempre hacen algo que uno no cree que harían. Todo va bien, todo va bien. Cuidado ahí. Uy. ¿Cómo aguanta tanto Sweet? La verdad, a mí ya me hubieran sudado las manos. Ya me hubiera caído. Ni de chiste aguantaría tanto. Qué tan fuerte es este, man. Oh, man. Cómo empujó la patrulla. No me quiten visión. No me quiten visión. No me quiten visión. Vamos vuelta. Todo va bien, amigos. Todo va bien. Esperemos que así siga. Bro, cómo aguanta tanto ese, man. Ok, va a dar vuelta. No lo he perdido. Esa es buena señal. No se me ha ido tan lejos. Y ahora sale a la avenida. Oh, man. Cómo empuja los carros. No. A la máquina. Casi chocó contra la moto. El poli está pisándole los dedos a Sweet. Acércate. Acércale el coche. Por si se suelta. Cuidado. No. Quítate. Vamos, 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 vamos. El agarre de Sweet está bajando, amigos. No, 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 no. No, no jodas. No jodas, bro. No jodas. Bien, amigos, pues ya estamos otra vez en la parte donde me equivoqué. Por andar comiendo moras y no poner atención. A ver si ahora sí podemos agarrar a Sweet. Perfecto. Muy bien. No era complicado, pero por no poner atención me pasó ese problema. Ahora tenemos que disparar. El único problema es que yo tengo una mala puntería. Esperemos que nos vaya bien. No, Mendaldi. No le da. Qué rayos. Perfecto. Vuelteate, volteate porque nos vienen siguiendo. Incéndiate, 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 incéndiate. Bien, bien, bien. Ya se va a incendiar, ya se va a incendiar. ¿Quién más? ¿Quién más? Perfecto. Parece que atrás viene otro. ¿Se volteó? ¿Dónde más? Ahí está bien, ahí está bien. Uy, nos están bajando bastante. Nos están dañando el coche. Prendete, prendete. Incéndiate, carro. Oh, rayos. Bien. ¿Dónde más? ¿Dónde más? Cuidado aquí. Vivo, vivo, porque nos están bajando bastante. Uy, ahora motos, amigos. No. Qué infierno. Venga, venga, venga. Le di al que estaba disparando. Ahora hay que darle el carro. Estas motos no me van a hacer nada, supongo. Muy bien. No sé quién me está disparando, así en la parte de enfrente, creo. Ah, estas motos. Vale. Un descansito. Estoy nervioso, amigos. Ya nos están bajando todo el daño del coche. Al policía, al policía. Que se incendie la patrulla. Préndete, préndete. Qué rayos, ¿por qué no se prende? Men, no se prende. Venga, 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 venga. Préndete, préndete. No cargues, no cargues. Ok, amigos, estoy a punto de valer. Aléjate, aléjate, Sweet. Ok. Falta una, falta una. Dole, dole, dole. Muy bien. Ok, amigos, me puse muy nervioso. Uy, no sé por qué se ve así la imagen. Qué desastre se hizo. Este hombre. No lo ayuden. Ahí déjenlo. Corrupción. Sí, claro. Bro, tú eres la basura. Uy, qué chida imagen. César, Candle, Sweet, Truth. Y en el barrio. No, yo solo quiero ser seguro. Es solo. Es todo. Es cool. No necesitas ponerle un beso en el. Él se ha matado en un género. No hay quien te arrepentir. Vamos a ir. No se le da, hombre. No sé, tú te ganaste el sistema. Yo intenté por 30 años que cruzar. Pero tú lo manejaste, hombre. Es decir, hombre, tú eres un icón, hombre. Oh, gracias, hombre. Estoy tan contenta que finalmente está terminado. Se lo cargó el payaso. Ya déjalo, ya está muerto. El que mal empieza, mal termina. Claro ejemplo. Que rollo con este man. Bien, y así concluye. La historia de GTA San Andreas. En mi opinión, uno de los mejores juegos que ha existido. Sobre todo porque ha marcado muchas infancias. Y a pesar de que ya es viejo. Lo sigue haciendo amigos. Sigue marcando bastantes infancias. Un juego extraordinario. Debo de admitirlo. Aún recuerdo cuando era un niño. Y me iba con mis amigos a jugar a las maquinitas GTA San Andreas. Lo recuerdo como si fuera ayer. Y sobre todo agradecido con este juego. Porque gracias a este juego los conozco a ustedes. Y gracias a este juego tengo este canal. Entonces muchísimas, muchísimas gracias también a ustedes amigos. Por la paciencia que han tenido. Ya que como muchos sabrán. Tuve que dejar varada la serie por un buen rato. Debido a que se descompusieron mis celulares. Comencé con un celular muy chafa. Por eso la calidad de los primeros capítulos está muy chafona. Después quise mejorarla amigos. Al canal estaba yendo bien. Quise mejorarla. Compré un celular y le fallaba el audio. Compré otro celular y le fallaba el audio y la imagen. Y al final tuve que comprar otro celular chafa. Para terminar la serie. Creo que eso se debió a las actualizaciones que ha tenido Android. No lo sé, desconozco. Pero lo importante fue que la pudimos terminar. Entonces por eso les agradezco su paciencia. Porque dejé varada la serie por un buen rato. Y sobre todo su tolerancia amigos. Porque como les he dicho. Me voy debiéndoles. Me voy debiéndoles imagen, calidad y audio. Y se los prometo. Se los prometo que muy pronto se los voy a pagar. En serio. Créanme que se los voy a pagar. Sobre todo estoy muy agradecido con ustedes. Porque se han tomado el tiempo de ver esta serie. De ver los 29 capítulos. De estar en los directos. De ver ya sea 10, 20 o 30 minutos. De dejar un comentario. De dejar un like. En serio, muchísimas gracias. No tengo una forma de cómo expresar lo feliz que me siento de terminar esta serie. Y sobre todo lo feliz que me siento por el apoyo que ha tenido. No creí que fuera a tener el apoyo que actualmente tiene la serie. En serio. No lo creí. Pensé que iba a tener menos visualizaciones. Menos likes. Menos comentarios. Pero todo lo contrario amigos. Les agradezco en serio. En verdad muchísimas gracias por su apoyo. Muchísimas gracias por acompañarme. En cada uno de los momentos de la serie. Y sobre todo en mis enojos. Mis frustraciones. Cada vez que no podía pasar un capítulo. Por el momento lo que pienso hacer es comenzar otra serie. Muchos me pedían GTA 3. Otros GTA Vice City. Voy a hacer una encuesta. Para que estén al pendiente. Y puedan participar. Ya que ustedes como siempre. Van a elegir. Que serie vamos a comenzar. Ahora lo que haré amigos. Será saltar los créditos. Disculpenme si los querían ver. Pero ya para dar por finalizado. Este capítulo. Vamos a saltar los créditos. Misión superada. Respeto aumentado. Uy que satisfacción estoy sintiendo ahora. Vamos a contestar la llamada. Tápense los oídos. Pues ahí tienen amigos. A la tóxica de Catalina. Llamándonos. Cuando pues no debía. Nomás que ella nos quería presumir. Bueno ahora sí. Hasta aquí vamos a dejar este capítulo. Antes quiero recordar que sí. Voy a pasar mi save data. Muy pronto. Para que estén al pendiente. En el canal. Se las voy a compartir. Porque muchos me la pidieron. Entonces. Como una forma de agradecimiento. Créanme que se lo merecen totalmente. Se los voy a compartir. Y pues nada amigos. Espero que les haya gustado. Este video. Gracias por estar conmigo. En este directo. Que si bien ya es grabado. Pues ahí estamos conviviendo. Nosotros. En el chat. Saludos al tío CJ del futuro. Si son nuevos. Pues los invito a ver la serie. Que por cierto. Esto va a estar en la descripción. Por si le gustas checar. Y te invito a. Pues suscribirte al canal. Si también te gusta el contenido. Y que actives la campanita. Bueno. Eso sería todo. Y nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.